El Partido Popular es una evolución económica muy positiva y eso nosotros hemos contribuido muy grandemente. El PP y el PSOE han utilizado Cataluña y han convertido todo esto en una herramienta para la confrontación. Ahora ya sabemos que es una constitución que nos va ofegar. Desde nuestra perspectiva ya no tenemos constitución. Algo se rompió. Se acabó la confianza. La relación entre Cataluña y la resta de España es, yo diría, que pichó, pichó que mal. President Pujol. Ahora, ¿cómo anemos? La relación Cataluña-Espanya... Está en un momento malo. Ha sido usted muy duro con Zapatero. Zapatero ha tenido el problema de que ha engañado mucho a la gente. Es tan serio como parece Aznar. Sí, en serio, sí. Nunca un chascarrillo. No es lo suyo. No. Si ahora en Cataluña hubiese un referéndum por la independencia, ¿usted qué votaría? Pues yo votaría que sí, porque yo creo que sería bueno. Pero usted es de Jaén. Yo soy de Jaén. ¿Qué está pasando en Cataluña? Entre mí no le digo maltrato. Yo soy catalana, soy español. Además, sí puedo serlo. ¿Se ha radicalizado usted con el tiempo? No, no me he radicalizado. Se han radicalizado las circunstancias. Imagínese que se puede convocar un referéndum para decidir si Cataluña es independiente. Jordi Pujol, ¿ahora qué vota? ¿Ahora? Yo no le puedo engañar. Si el rey ha visto esta conversación, que se puede haber asustado. No le gustará al rey. No le gustará al rey.